Eres froteal y siente, bálsamo, abrigo, Anduve en lugares de furia, innombrables lugares. Como andamos los hombres, pasado lo pesado, Volver frustrado, otro hora, un dos baches, momento. Cubre tu cálido las paredes de la casa. Ha llegado invierno, un chocolate dulce, Un café tibio, un café tibio, Irte, morbidez, dulce. Jugos de invierno, miel inapreciable, Me acariciarás el pelo, y tu rostro en mi pecho. Tierno, macizo ciego, soy la leña, de sojara, de otoño, Leña de invierno, leña de invierno. Eres primavera mujer, soy hombre verano, Aderezador de otoño, que acuso, de darme jugos de invierno, Y caluroso, tierno, estoy calmo, el invierno, no es tarde. Paso la turbulencia, los oscuros, los grises, Quedan cicatrices, marcas de resistencia. Jugos de invierno, octubre secó la hierba, Limpió, la senda, a casa.